Bueno, pues vamos a terminar antes del cóctel final y del baile que estamos... La actuación musical, perdón, no baile, actuación musical. Es que he tenido yo un aniversario de mi mujer que cumplía 60 años y lo celebramos por todo lo alto con música y me he venido arriba con lo de la música. No hace falta que bailéis, pero sí que lo celebremos un poco luego conjuntamente todos fuera. Yo, muchas de las cosas que habéis dicho, ya las han dicho aquí todos vosotros, ¿verdad? Y por tanto, no voy a repetirme, pero sí que había preparado una pequeña asimilitud, un pequeño camino que hemos andado durante estos 10 años. Yo llevo 6 años y medio y efectivamente hay que reconocer el trabajo de todos los profesionales. Insistimos que es así. Todos los que han pasado por el centro. No nos dejamos así a ninguno. Entonces, el que cumple 10 años, seguimos creyendo en las personas porque es parte de nuestro trabajo creer que nuestro trabajo le hacemos para y por las personas afectadas por enfermedades de sus familias. Es nuestro signo, es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Yo cuando me nombraron director del centro hace 6 años y medio, para mí fue un problema grande porque yo venía de personas mayores, venía de un mundo que no conocía mucho, pero mi trabajo era gestionar un centro de servicios sociales. Yo he aprendido mucho de todos vosotros, pero espero que yo también os haya aportado algo. Espero. Por eso para mí ha sido un gran placer durante estos 6 años y medio. No se sabe que puede venir, pero sí que es verdad que, vuelvo a insistir, el centro no lo hace el director, el centro lo hacéis vosotros, todos los que estáis ahí. El director es un apoyo más, si se puede, y del que podéis recurrir en cualquier momento si hace falta. Bueno, los CRES, sabéis que hay varios en España, la mayoría sabéis que hay 6, pero de centro de enfermedades raras solamente hay este. ¿De acuerdo? Con lo cual nos da mucho valor y nos da un valor especial. Las funciones de los CRES, no vamos a hablar de ellas, porque ya la ministra también ha contado mucho lo que hacemos y cuál es nuestra función, nos ponemos las pilas, que ella nos ha dicho. Pero quería quedarme con tres cosas que en Burgos, ya que estamos en Burgos y Burgos nos ha dado la posibilidad de poder estar aquí y tener un centro de referencia estatal, que no es tan fácil, pues Burgos tiene tres patrimonios de la humanidad, que si no, alguno no lo sabrá, pero yo lo he querido asimilar y asumir desde el centro. Tenemos, por supuesto, la Catedral de Burgos, patrimonio de la humanidad, que no todo el mundo puede fardar de tener una Catedral patrimonio de la humanidad. Tenemos a la derecha los yacimientos de Atapuerca, que también son patrimonio de la humanidad, y esto también es un valor esencial de Burgos, pero ya no solamente en el nacional, como podéis imaginaros, sino a nivel internacional, igual que la Catedral, lógicamente, el octavo centenario ahora se está celebrando para el 2021. Y, por supuesto, el camino de Santiago, el tramo del camino de Santiago, que también es patrimonio de la humanidad y que tenemos, por tanto, una ciudad con tres patrimonios de la humanidad. Y el creer, pues de una forma u otra, fijaros lo que es la vida, ha estado presente, de una forma u otra, en estos tres patrimonios de la humanidad que tiene Burgos, y lo ha hecho más visible, y lo ha hecho más amplio, y lo ha hecho más excelente, si cabe, a través de sus trabajadores y a través de sus asociaciones, pacientes, familiares, científicos, alumnos de prácticas, un montón de gente. La Catedral, una hermosa Catedral la que tenemos, veis ahí los pilares, las agujas de la Catedral, pues tiene unos pilares que tenemos la suerte que no se ha caído en muchos años, ¿no? Así que decimos que va a ser 800 años dentro del 2021, y ha conseguido estar ahí, con unos pilares fuertes. Y eso es un poquitín la parte del creer, que también entiendo yo que tiene que haber, esos dos pilares fuertes de centro especializado y centro de especialización y atención, como hacemos. Por una parte, la parte de servicios de promoción de autonomía personal y atención directa, y por otra parte, ese pilar de formación, información y de investigación. Sabemos que tenemos mucho que hacer, que no somos ni perfectos ni queremos serlo, simplemente queremos seguir avanzando y mejorar día a día. Esos pilares que se mantengan, como se mantiene la Catedral en estos años, pues también nosotros queremos que sea así, que consigamos que el creer siga potenciando esas labores y siempre pensando en los afectados y las familias. Que no nos queramos adaptar nuestro centro a nosotros, los profesionales, sino que seamos los profesionales los que adaptemos el centro y la realidad y los programas a las necesidades reales de los afectados y las familias. Por tanto, son dos pilares esenciales, y no vamos a llegar a 800 años, seguro, porque este edificio no va a aguantar 800 años, como aguantó la Catedral, así os lo digo de claro. Es muy difícil, pero sí que es verdad que por lo menos esos dos pilares lo mantengan y lo hagan crecer con esa base, esos cimientos que formamos todos. Profesionales, y ahí recuerdo profesionales del incenso, pero también profesionales de las servicios externas. Somos casi 80 trabajadores, es decir, aquí no podemos olvidarnos de nadie, por supuesto. Y también con la implicación de vosotros y de vosotras. Bueno, aquí hemos, yo he puesto la foto que sacamos con la reina, no estamos todos, claro está, pero sí que es verdad que lo que quería es transmitir esos valores que yo he recibido de las profesionales y los profesionales del centro durante estos seis años y medio que llevo, y yo creo que durante los diez años que lleva funcionando, y Sonia lo ha transmitido también. Aptitud y actitud, importantísimo. Entrega y compromiso. Muchas veces hablamos que nos cuesta dedicar tiempo de nuestro trabajo, o al revés, de nuestro tiempo a nuestro trabajo. Es necesario un compromiso, ya no solamente venir a trabajar, que siempre hemos dicho, hay que venir a trabajar, hay que venir a trabajar y comprometernos y ser responsables. Y yo en este caso sí que lo he recibido por parte de los profesionales del centro, y es lo que me hace seguir comprometiéndome yo, y seguir poniéndome las pelas yo, porque si no es posible que igual habría tirado la batuta hace mucho tiempo, sinceramente. Y por último, trabajo y superación. El ejemplo de todos, ya no solamente de profesionales, sino también de las asociaciones, de las familias. Es admirable, pero en este caso, los profesionales, ese trabajo y esa superación que demuestran día a día, con enfermedades raras que muchas veces son diferentes, y no sabes cómo afrontarlas, pero siempre, o formándoos, conociendo, informando, o superéis día a día para pensar en la persona afectada y en la familia. Esto es esencial. Por eso, enhorabuena a todas. Y bueno, que haya venido la reina, que haya venido la ministra hoy, pues son actos y gestos institucionales muy importantes que tenéis que valorar. Yo, como decía Sonia, he soñado con el décimo aniversario, yo he soñado con el décimo aniversario durante mucho tiempo. Este año ha sido duro por muchas razones, pero este mes de septiembre ha sido intenso de emociones y he soñado más de una vez. Entonces, también agradeceros que todo ese sueño que he tenido de hacer y que todo llegase a buen fin, pues hoy es un día culmen importante y que se agradece a todos. Bueno, de las personas afectadas y las familias no digo más, porque todo solo recibimos ejemplo de dedicación, de amor, cariño, de testimonio y de lucha, de empoderamiento y de ejemplo. Por tanto, esto nos tiene que hacer cada día seguir creciendo y seguir siendo motivadores para hacer nuestro trabajo bien y para que el centro siga siendo lo que es, un centro de referencia a disposición de ellos. Y donde nosotros aportamos nuestro grano de arena importantísimo. Bueno, es verdad que trabajamos con muchas entidades. En este caso hay proyectos con la Universidad de Burgos, no vamos a entrar en ellos porque se nos va a echar el tiempo encima, pero sí que es verdad que hay proyectos que se han hecho desde departamentos del centro con la Universidad de Burgos, en este caso, y que también son de resaltar en los últimos años que tenemos esa investigación también social o sociosanitaria que nos exigen también, no solamente asociaciones, sino también entidades y administraciones. Es difícil porque la investigación social no es de las prioritarias en muchos aspectos. Hace falta dinero también para investigar socialmente, lógicamente, no esto está claro. Y bueno, pues estamos en ese proceso de conseguir esas financiaciones que puedan potenciar esa investigación social. Con la Facultad de Psicología de la UNED, el proyecto Innofker, por supuesto, ha sido un paso adelante importantísimo. Agradecer a Marta Fonfría, que ha sido un poco la coordinadora y la que ha conseguido unir las fuerzas de la gente para que el proyecto siga adelante. Y es verdad que son proyectos que nos hemos enfrentado por primera vez en el centro. No sabíamos, no sabíamos lo que era un proyecto europeo. Si lo hubiéramos sabido, Marta y Amaya no está también, pero Ivanesa en su día también que tuvo que sufrir el proceso de proyecto, igual hubiéramos dicho que no nos metemos en esto, que esto es una locura terrible. Sin embargo, después del tiempo, pues lógicamente es de agradecer el esfuerzo que se ha hecho y esperemos que podamos seguir con otros proyectos. El camino de Santiago. Hemos dicho que es otro patrimonio de la humanidad. Pues mirad, ahí estamos, de espaldas igual identificáis a alguna usuaria de las que está por aquí hoy. Alguna amiga que está por aquí. No lo sé. Yo sí, yo identifico a una, seguro. Esto lo hicimos hace, en el 2014, creo que fue, el 2013, Esther, 2013, gracias. Justamente recién he llegado yo, ¿verdad? Por lo tanto, por eso digo, el director llegó, pero las cosas estaban funcionando perfectamente, con lo cual, estupendo, esto es lo importante. Entonces, ese camino de Santiago, hicimos un camino de Santiago por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Es una formación especializada que hacemos ya desde el año 2013. Llevamos siete años haciéndola y empezamos ese año, pues con eso, con un tramo del camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, donde concentramos a muchas personas que quisieron concienciarse y hacer difusión del centro y de las Enfermedades Raras, porque además aprovechamos que era el año español de las Enfermedades Raras, el 2013. Pues ahí veis, ilusionadas con una bolsita que conseguimos sacar ahí autorizando el gasto a Padriz y conseguimos sacar unas cositas, unos globos para que todo el mundo se sensibilizara con las Enfermedades Raras. Desde entonces hasta ahora, todos los años, en febrero, a finales de febrero, hacemos ese encuentro nacional del Día Mundial, y que venís, pues por lo general, siempre hasta que completamos el aforo de los apartamentos, 50 por lo menos, donde traemos formación, donde traemos un poco de fiesta y un poco de celebración y visibilidad también de las realidades. Por tanto, tenemos mucho que ver también con el camino de Santiago, porque también hemos hecho él. Sé que hay asociaciones que han hecho, hacen tramos del camino de Santiago, ¿no? Pues importante, lo han hecho aquí, estando aquí en el programa de encuentros. Bueno, en ese caminar, en ese caminar, pues han surgido y se han evolucionado los programas. Es verdad que no es lo mismo, como decía Sonia, la experiencia del expertise que tenéis ahora, que teníais hace 10 años, lógicamente, y menos mal, y enhorabuena por todo lo que habéis adquirido de conocimiento para transmitirlo y generar y transferirlo. El programa SAM, el programa de encuentros, en este caso, hay un montón en la formación especializada. Hemos conseguido potenciarla mucho en estos últimos años con el esfuerzo y la implicación de muchos profesionales. Es difícil. Sé que ha habido momentos duros y momentos menos duros a la hora de organizarlo, pero sé que al final ha sido un esfuerzo y un fruto importante para tantas personas que han recibido esa formación y que aprenden y ayudan a hacer que su vida sea mejor. Profesionales también, lógicamente. Las maestras de infantil, Ana y Monse y la pedagoga Yolanda, el trabajo que hacen no solamente aquí en el centro con los niños a nivel, o menos niños a nivel pedagógico, sino también esas campañas de sensibilización educativa que hacemos en los colegios. Hemos llegado a muchísimos niños en estos 10 años. Esto es importante que se haga difícil. Así que muchas gracias también al departamento de educación, como a todos. El encuentro del Día Mundial que hemos dicho antes, ahí nos veis también nuestra relación con la catedral. Hicimos una exposición el Día de las Enfermedades Raras hace, pues eso, en el 2013 también, en la Sala Valentín Valencia de la Catedral de Burgos y fuimos muy visibles. Pues tenemos esa relación con la catedral, aunque parece que no la teníamos. Pues mira, la estamos teniendo y nos une a muchas cosas de la historia y el equipo, como siempre, presente en todo el trabajo. Como no puede ser de otra manera, también nos gusta mucho y nos sacamos pecho y el director, pues el saca más pecho lógicamente cuando hablamos de premios que nos han concedido. Nos ha concedido muchos premios. Nunca efectivamente podemos decir que es el último porque últimamente tenemos uno cada año. Y este, pues el que veis aquí, se concedió al Departamento de Enfermería, sobre todo del centro, aunque a todos en general, pero en especial al Departamento de Enfermería del CREER, los premios Enfermería en Desarrollo 2017, que recibimos el premio en Madrid. Y bueno, pues ahí está Yolanda, está Inma y está también Cristina por ahí, las enfermeras que están también en ese premio que nos concedieron en el 2017. El 2018, para muchos que no sois de Burgos, pues esto os va a sonar a chino, ¿no? Lo de Tito de Oro, pues igual hasta no sabéis lo que es el Tito, algunos de vosotros o vosotras, pero los de Burgos lo sabemos perfectamente, que os lo chiven los de Burgos luego mientras tomamos el Top Cocktail, que es eso del Tito, que es un Tito. El Tito de Oro, pues es un Tito de Oro, ¿vale? Y es un premio que da una, vamos a decirlo así, sí, es una asociación o una cofradía muy importante de Gamonal en Burgos y que cada año lo da a una institución representativa del ámbito sanitario, sociosanitario, cultural, etcétera. Y el año pasado, pues nos lo dieron a creer como centro de referencia por todo el trabajo que estábamos haciendo de referencia, con lo cual, pues otro premio significativo. Y el último premio que hemos recibido hace el día 17 de septiembre, pues el premio Senda, la décima edición, por el proyecto Innofquer, que yo creo que sí que es una referencia importante para ese paso adelante que hemos dado en trabajo en red a nivel internacional y, bueno, pues que ahí está entregándonos la Secretaría de Estado y la directora del grupo Senda, un grupo editorial muy poderoso a nivel nacional y con mucho calado y mucha trayectoria en el ámbito de servicios sociales y personas mayores. Por lo tanto, también hemos caminado y hemos recibido también lo que damos, que también de vez en cuando nos gusta y nos sienta muy bien que nos den los agradecimientos por Facebook ahora, por Twitter, en el libro ese que hay a la entrada del centro. De muchas maneras recibimos agradecimientos y esto es importante porque también nos ayuda a ponernos un poquito en esa posición de que somos humanos y también necesitamos que nos reconozcan cuando lo hacemos bien y también, por supuesto, a quejas y sugerencias que también las hay y todos los años que también nos ayudan a mejorar. Nos ponemos también las pilas en ese aspecto, lógicamente. Y ya la última parte de la similitud o ese recorrido con los tres patrimonios de la moneda de Burgos, pues la Sierra de Atapuerca, el proyecto de investigación de Atapuerca, del hombre de Atapuerca, de Miguelón que decía Paco por aquí y que bueno, que es una referencia a nivel internacional hace ya mucho tiempo y nosotros, como veis ahí a la derecha, hay unos niños que disfrutaron de lo que se llama el CAREX, que es el centro arqueológico experimental que está al lado de las excavaciones de Atapuerca y que disfrutan, son una de las actividades que han ido muchas veces en el programa de Respiro Familiar, ese programa que hacemos en el verano y que sigue siendo referencia a muchos niveles. Han pasado casi, no casi no, 889 personas han disfrutado del Respiro Familiar durante estos 10 años en 48 ediciones. Por tanto, hemos ido aumentando a medida que hemos pasado en los años, empezamos con poquitas plazas, luego con 80, luego 110 y ahora 138. Con lo cual, pues creo que es importante también esa similitud que compartimos con este patrimonio de la humanidad dentro de uno de los programas que hacemos en el centro. Pero ahí pone mirar al futuro con el expertise del pasado y es cierto, Atapuerca está descubriendo mucho del pasado que nos puede ayudar a entender el futuro también y el presente. Pues nosotros también tenemos que mirar al futuro porque después de 10 años tenemos que tender a seguir trabajando y en este caso la mejor manera de trabajar es trabajando en red con las instituciones y con las entidades que están relacionadas con el mundo de las enfermedades raras para mejorar entre todos. Ahí no he puesto todas, lógicamente, he puesto algunas de las entidades con las que hemos colaborado y con otras que colaboraremos y que iremos pegando ahí nuevas, espero que sean muchas, durante estos próximos años. Importantísimo, por tanto, el trabajo en red. Y aquí es donde viene la parte de reto ya para los profesionales y para el CREER. Además del trabajo diario del examen, el trabajo diario de encuentros, el trabajo diario del respiro, pues también nos vamos a comprometer o ya nos hemos comprometido. Manuel Posada, el doctor Manuel Posada está aquí, director del IER, está FEDER, está Juan, me parece que está por ahí, no lo he visto antes y ahora la había perdido y Alba. Y vamos a hacer un proyecto que ya el otro día en la escuela CREER-FEDER pudimos descubrir un poco a través de la investigadora principal Verónica, la doctora Verónica y era un título, un proyecto que vamos a compartir las tres entidades y que ya es oficial, ¿no? Es oficial que ya le vamos a iniciar y se titula Determinantes del retraso diagnóstico en las personas afectadas por enfermedades en España, repercusión social y familiar. Este es otro reto que espero que sea un reto bonito y que le demos unos frutos significativos que sirva efectivamente para la realidad y para la mejora de ese diagnóstico que sea más precoz. Por supuesto, otra de las cosas que hemos descubierto y que hemos generado con el proyecto Innofker ha sido la red europea de centro de recursos de referencia. Aquí está Anders liderando posiblemente lo que es la red europea pero que nosotros hemos apoyado y hemos participado desde el minuto uno para hacer la realidad. evidentemente también lógicamente con otras entidades como Noro-Rumanía o Frambu-Noruega o Rarísimas-Portugal esta red europea de centros pues nos va a hacer crecer y trabajar mucho para mejorar esa visión y dar modelos o estilos de trabajo para los estados miembros. Estoy convencido. Y gracias a este expertise que hemos generado con la red europea y el Innofker pues hemos presentado hace pocos días el proyecto Cuidados de Larga Duración en Enfermedad Raral Sobreco Frecuente desde la red europea se ha presentado a la Dirección de Empleo Asuntos Sociales e Inclusión de la Unión Europea para ver si ya en febrero tenemos la suerte de poder ser seleccionados un presupuesto casi de millón y medio casi dos millones según no me falla la memoria. Marta, vale y que con Anders y otros miembros de esta red que os comento pues vamos a intentar si la Dirección General de Empleo e insisto nos lo conceden que esperemos que sí porque somos socios todos muy potentes y muy significativos y yo creo que a la Unión Europea también le interesa el trabajar desde el ámbito de investigación social de enfermedades raras con lo cual esperemos tener la suerte de que este proyecto en febrero en marzo bueno yo hay veces que digo que las cosas de Palacio van despacio la experiencia de Link of Care es que se iba a conceder en febrero del año 2015 y al final fue en septiembre del 2015 pero bueno sea como sea en el año que viene en algún momento del año que viene sabremos si ese proyecto nos lo han concedido y empezaremos a poner manos a la obra también por lo tanto el trabajo del día a día los programas que nos afectan y otros proyectos que ya tenemos unos claros y otros en potencia esto es significativo e importante no podemos pararnos como ha dicho la ministra tenemos que seguir para adelante para eso que es necesario pues tener una mejora continua y esa mejora continua lo mejor es a través de certificados como los que tenemos y actualizamos cada año de la ISO de calidad y de la UNED de accesibilidad Carmen hablaba de que éramos un centro adaptado y accesible bueno pues esto no es porque el centro se hizo así muchas cosas sí pero otras cosas se han ido mejorando cada año y espero que vosotros lo hayáis visto cada año que habéis venido creo que ha habido mejoras de accesibilidad de adaptación a la realidad del centro para que todos estéis perfectamente a gusto y el de calidad pues trabajar mucho desde el área de calidad Patricia Miranda que coordina todo el tema de la calidad con también esta Fátima y por supuesto todo el comité de calidad que lo forman también profesionales del centro pues sí que os digo una cosa lo de la ISO de calidad no sé si las asociaciones lo hacéis o no algunas sí que sé que están certificadas y otras no es un hablando en familia un marrón es complicado es mucho papeleo mucha locura pero al final pasamos los 10 años y vemos que tiene sentido que al final el centro ha mejorado a mejor durante esos 10 años por eso desde la dirección es el primero habláis la implicación y liderazgo del centro tiene que ser empezando por la dirección para el tema de la calidad yo me sigo comprometiendo con la calidad a pesar de que es duro lo reconozco lo que pasa es que soy un apasionado de la calidad entonces por eso hay que seguir potenciándola y mejorando lo que nos implica responsabilidad y compromiso por parte nuestra bueno pues eso es el creer cumple 10 años esa es una infografía que hoy hemos publicado por primera vez la de la izquierda donde viene un poquitín algunos datos significativos de lo que ha sido el centro durante esos 10 años hoy lo podéis ya ver en las redes sociales y por supuesto el cartel que en su día generamos con las asociaciones en este caso de Burgos fue la que se generó este cartel de la derecha en el año 2013 con el año español y que entonces también quería tener un reflejo en esta pequeña revisión rápida y breve de lo que ha sido el centro insisto y aquí queda un poco la historia que tenemos con Burgos sigue siendo importante pero sigue siendo importante porque tiene una visión que va mucho más allá que no se queda en algo local sino que se queda en algo nacional y en algo internacional y tenemos que seguir aprendiendo todos juntos de ello yo siempre digo porque muchos de los usuarios lo habéis dicho ojalá hubiera un creer en cada comunidad autónoma ojalá hubiera un creer en cada ciudad pues ojalá ojalá abrieran la planta tercera del creer pues ojalá ojalá ampliaran la RPT del creer porque ya empezamos a tener lista de reserva en usuarios en encuentros en encuentros es más complicado porque bueno sí tenemos la tercera planta ¿verdad? claro bueno pues vamos a ver nunca se sabe los recursos son de verdad que son los mismos que hace 10 años igual tenemos que también revisar si los recursos después de 10 años tenemos que mejorarlos o ampliarlos pues en esa labor también me pongo en disposición para reflexionarlo con ese plan estratégico que estamos elaborando del 2020 al 2022 y que conoceréis pues dentro de pocos meses bueno pues yo no quiero daros más la tabarra porque ha sido la mañana muy intensa ha habido muchas cosas ha habido muchas emociones y es lo importante poder compartirlo ahora podernos sacar una foto si queréis los que queráis afuera en el fotocall para que quede el recuerdo pero a las 13.45 a las 13.45 hemos convocado a todos los profesionales del centro y a otros que vendrán igual de fuera para una foto institucional en la cafeta bueno institucional no una foto sí institucional al fin y al cabo de todos en la cafetería mientras tomamos el aperitivo sí que os recuerdo no sé si Begoña lo pudimos poner en marcha esto o no dónde está Begoña ay perdona que no te he visto lo del fotocall y los rotuladores tenemos lo hemos puesto en marcha tenemos rotuladores sí vale bueno se nos había ocurrido las ocurrencias no son buenas casi nunca pero bueno en este caso se nos había ocurrido que como el fotocall es del décimo de aniversario lo que tenéis ahí fuera es de tela pues para que quede un recuerdo también gráfico por vuestra parte vamos a dejar unos rotuladores indelebles para que pongáis el mensaje que queráis en el propio fotocall ¿de acuerdo? en cualquier parte no nos cortéis aunque escribáis encima del inserso y encima del cred no pasa nada simplemente un mensaje una palabra una firma de todos vosotros todos los que queráis y ese fotocall así que de recuerdo de todo el trabajo que se ha hecho y por supuesto también recordaros que estrenamos una visita virtual 360 en la página web que no iba a ponerosla pero evidentemente no vamos a alargar mucho el tiempo donde podéis ya también era una de las actividades que teníamos programado en este año 2019 del décimo aniversario conseguir que todos los que quieran ver el creer puedan verlo sin necesidad de venir aquí pues para que se hagan una idea de lo que es el creer entonces hay una se puede ver en la página web una visita virtual hay un enlace directo donde se puede ver todo el centro creer perfectamente las dependencias más significativas lógicamente en mi despacho no está porque es poco significativo sino las demás muchas de las instancias que vosotros vais a tener que necesitar o vais a compartir de acuerdo así que muchísimas gracias gracias por estar 10 años después me decía la ministra y la delegada del gobierno que dentro de otros 10 años nos vemos digo no hombre tienes que venir dentro de 5 porque vamos a celebrarlo otra vez dentro de otros 5 años si yo estoy aquí si no el que esté o la que esté pues oye pues ya sabes lo que tenga que hacer pero en principio mi idea si sigo aquí dentro de 5 años o sea el 15 aniversario del creer también lo celebraremos porque hay que celebrar las cosas yo después de la experiencia y del bueno todo lo habéis vivido habéis tenido duros momentos en vuestra vida gente que habéis perdido etcétera se desea más celebrar las cosas buenas y hay que hacerlo celebrar lo bueno y en este caso celebrarlo cuanto más mejor así que ahora mismo todos juntos por favor os vais a la cafetería o os animáis a escribir en el fotocall o salís tomáis la cañita o lo que os pongan cañita no cañita no porque no hay una coca cola o un agua os venís escribís salís seguimos compartiendo un ratito hasta las dos mientras escuchamos también a Daniel a Daniel Guantes que va a interpretar algunas canciones y ya está preparado en la cafetería también para animarnos y amenizarnos esta parte final lúdica del décimo aniversario gracias a todos es un placer seguir aquí y creo que para todos vosotros seguir contando con el creer es algo importante y necesario muchas gracias aplausos aplausos